Cuando todavía tenía alumnos que leían, ¿no? Como ahora. Un alumno empezó la clase, empecé a hablar y nada más empezar se levantó y me dijo «Usted es un cerdo socialdemócrata». Y yo me levanté y dije «Hay que ponerlo sobre ese diante este muchacho». «Todavía lee a alguien». Está hablando el lenguaje de alguien que ha leído. Una persona que es capaz de expresarse así respecto a su profesor es una persona que ha leído. Es una lástima que después haya sido verdaderamente lo que era desde el principio un stalinista, ¿no? Pero que Dios le ha amparado.